Rodrigo Esponda Cascajares, representante del Fideicomiso de Turismo de los Cabos, dio a conocer que hay acciones de promoción a nivel nacional y próximamente internacional, esperando recibir como primeros huéspedes no solo los del tiempo compartido, sino también el turismo de muy alto poder adquisitivo, que buscarán mínimo pasar dos semanas en el sur de la entidad. Indicó que Fiturca está muy activo coordinando una serie de campañas, la primera enfocada al mercado nacional llamada Sí o Sí Los Cabos y que se está corriendo en redes sociales, además de otra que está lista para el mercado internacional y que se echará a andar en cuanto el turismo se active. En el momento que se anuncie la apertura del destino, se lanzará a nuestros principales mercados, Estados Unidos, obviamente en ciudades como Los Ángeles, California, toda la parte California, Texas, que son mercados primarios, y también estamos trabajando en una campaña local para hablar sobre el concepto de hospitalidad, que es muy importante y que en esta nueva situación que va a estar durante el COVID-19, pues va a implicar que se tenga que dar un servicio mucho más cálido, mucho más atento, con estándares de higiene y de salud mucho más altos. Asimismo dijo que dentro de esta nueva realidad que ha desencadenado el COVID-19, uno de los primeros segmentos de mercado en recibir serán los del tiempo compartido. Sin embargo, hay un gran interés del turismo de lujo por visitar Los Cabos. El segmento de altos ingresos, que tú sabes que nos diferencia como destino turístico, si tenemos un posicionamiento en el segmento de lujo, en una serie de hoteles o villas que viene la gente a buscar. Tenemos ya información de las agencias de viajes que tienen clientes buscando venir en cuanto se abra el destino, a venir a pasar después de la cuarentena unas dos semanas o tres semanas incluso aquí. Así que eso estamos muy contentos y vamos a seguir desarrollándolo, porque además significa la creación de muchas fuentes de empleo y además una derrama económica en muchos servicios alternos que ese segmento de lujo viene y recibe y necesita. Con imágenes de Noé Avilés para CPS Noticias, Ligia Romero Gutiérrez.